Leonardo Silva Revisorio 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 Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por crear tantísima expectación. Que viene el hacker, que viene el hacker. Cuando he ido a desayunar, la gente murmuraba que viene el hacker, esconde el móvil, comete los pastelitos. Total, que al final no he podido desayunar. Gracias. Bueno, organizado y realmente devastador. Pero, ¿qué es esto del cibercrimen? Un segundo, porque no había cogido esto. ¿Qué es esto del cibercrimen? El cibercrimen es el concepto que empleamos para definir actividades ilícitas realizadas con la ayuda de herramientas tecnológicas, cuyas víctimas pueden ser las personas, las organizaciones o los gobiernos. Vamos a ver unos cuantos casos y vamos a empezar con este. Este marcó un antes y un después. Fue la primera vez que empezamos a tomarnos totalmente en serio esto de las ciberamenazas. En el año 2010 se descubrió un virus informático que atacaba instalaciones nucleares. Esto ya empieza a ser bastante serio. En lo que se conoció como el primer prototipo de arma cibernética funcional. Esto es ciberterrorismo. Poco después, asistimos en el 2013 a una operación masiva de espionaje a nivel global en la que se infectaron sistemas y equipos, tanto militares como gubernamentales, incluidos sistemas de la OTAN por medio mundo. Y también, muy poquito después, vimos como un grupo de hackers accedía a la web Ashley Madison y hacía pública la información de sus 37 millones de cuentas. Justo después de esto, hubo un montón de suicidios. Podemos sacar dos conclusiones. Bueno, Ashley Madison en estos momentos tiene 55 millones de usuarios. Podemos sacar dos conclusiones de esto. Que la gente es muy infiel, claro, eso era fácil. Y dos, que las cosas que suceden en Internet tienen catastróficas consecuencias reales. En este caso, también asistimos a una operación perfectamente sincronizada en la que en tan solo 10 horas y en 25 países diferentes una banda organizada consiguió robar 45 millones de dólares. Todo ello organizado desde Emiratos Árabes. Bueno, de temas de fuga de información es mejor que ni entremos porque no acabamos. Todas las empresas lo han sufrido. Y en los últimos meses, también hemos podido ver en los medios las declaraciones de un hacker que asegura haber cobrado 600.000 euros por influir en los resultados de las elecciones en al menos 5 países latinoamericanos. Estas últimas semanas, también hemos visto en los periódicos cómo Wikileaks está desclasificando información en la que se relaciona a la CIA con malas prácticas y herramientas para espiar a personas, a empresas y a otros gobiernos. Tienen herramientas para espiar a la gente en los salones y verlos a través de la webcam de sus Smart TVs. El cibercrimen está totalmente fuera de control. Todos los días nos levantamos con nuevos incidentes en los periódicos. Y lo que es peor, todos los días nos despertamos con miles de incidentes que ni siquiera llegan a los periódicos. Según la ONU, el 80% de todo el cibercrimen es perpetrado por bandas organizadas, es decir, es cibercrimen organizado, que mueven con su actividad delictiva 445.000 millones de dólares al año. Esto constituye el 15% del PIB mundial, en lo que se conoce como la tercera economía ilegal más grande del planeta. Y estas cifras, año tras año, se duplican o incluso triplican. El 80% de los casos jamás llega a los tribunales. Vale, pero ¿quiénes son? Bueno, físicamente no sabemos quiénes son, pero sí sabemos que trabajan de lunes a viernes. Y lo sabemos porque lo vemos en la información que extraemos de las herramientas que colocamos para estudiar su comportamiento. Vemos como los viernes, a partir de las 3 de la tarde, empieza a bajar la actividad. Los delincuentes se van con sus familias el fin de semana y el lunes, a primera hora, vuelve otra vez a subir la actividad. Si os pregunto quiénes son, seguramente me diréis que son hackers. Y esto no es del todo cierto. Cuando un profesional, sea el que sea, comete un delito, decimos que es un delincuente, no decimos que es tal o cual profesional. Si yo os pregunto qué es un hacker, seguramente me diréis que es un pirata informático. No. La cultura hacker tiene mucho más que ver con lo que yo denomino una mente inquieta multidisciplinar. Es una cultura que nace en Estados Unidos, es una cultura eminentemente universitaria y que se desarrolla en la década de los 70, principalmente en universidades como Berkeley, Elmitte y Caltech. En este ejemplo, en esta foto, podemos ver un ejemplo muy bueno de hackers. Son Steve Wozniak y Steve Jobs, creadores de Apple. Y recordemos que, durante sus años estudiantiles, se pagaban sus gastos vendiendo Blue Boxes. Una Blue Box es un dispositivo que, colocado en la línea telefónica, es capaz de engañar a la central del operador y nos permite hacer llamadas de larga distancia sin coste. El mundo digital que conocemos hoy no sería lo que es sin esta comunidad hacker, sin lo que conocemos como el movimiento de software libre. Todos los contenidos digitales que consumimos están soportados por CMS que vienen de ahí, como Wordpress, Joomla o Drupal. Por supuesto, la comunidad hacker también ha contribuido con herramientas en materia de seguridad. Son las herramientas que hoy en día utilizamos cualquiera de los profesionales que estamos en el sector de la ciberseguridad. Aunque pueda parecer lo contrario, los hackers son muy sociables y organizan congresos. Y en estos congresos es posible asistir a charlas sobre las últimas vulnerabilidades, conocer habitantes de otras galaxias o, en general, compartir información, compartir conocimientos y sociabilizar, que es de lo que se trata. En función de la inclinación delictiva que tengan estos hackers, podemos agruparlos en tres. Los hackers de sombrero blanco, hackers de sombrero gris y hackers de sombrero negro. Los hackers de sombrero blanco son los más románticos, son los que disfrutan desarrollando herramientas que ayuden a contribuir a crear un mundo mejor. Los hackers de sombrero gris tienen inclinaciones delictivas, les atrae el mundo delictivo, tienen mente delictiva, pero no sobrepasan las líneas de la legalidad. Aquí podemos ver una foto de Love Industries. Love Industries fue un grupo de hackers superactivo en los 80 y en los 90, que supieron reinventarse, montaron una compañía de ciberseguridad que se llamó At Stake, que acabaría trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, y finalmente en el año 2004 fueron comprados por Symantec. Finalmente tenemos a los malos, a los hackers de sombrero negro, los black hat. Con ellos se acaba el romanticismo. Solamente quieren ganar dinero, sin importar ni las formas ni el modo. Cuanto más mejor. Recordemos la foto del congreso. A estos congresos, además de asistir todos los hackers, también asisten las empresas, que quieren saber cuáles son los últimos fallos detectados o cuáles son las últimas tendencias. Por supuesto, también asisten los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que quieren saber qué traman unos y otros. Y no pueden faltar las mafias, que vienen a estos congresos a reclutar el mejor de los talentos para ponerlo al servicio de sus fechorías. Y es muy curioso, porque en estos congresos, sin saberlo, están unos al lado de otros. Vale, pero ¿cómo funciona? Bueno, pues los black hat, los hackers malos, tienen su propia jerga, sus propios códigos y su propia forma de relacionarse. Y también tienen su propio Internet, lo que conocemos como la Deep Web, la Dark Net o la Dark Web. En realidad, podemos utilizar estos tres conceptos de forma indistinta para identificar lo mismo. Pero cada uno, en realidad, hace alusión a una capa concreta. Imaginemos una cebolla. La capa más externa sería Internet, lo que conocemos por Internet, la parte pública. Por debajo, tendríamos la Deep Web. La Deep Web es una capa que no está indexada por los buscadores y es cientos de veces más grande que el Internet público que conocemos y se accede de una forma muy específica. Dentro, tendríamos la Dark Net, que serían redes privadas a las que solo es posible acceder mediante invitación. Y dentro, tendríamos los sites, las tiendas, las páginas web, que sería la Dark Web. Vale, pero ¿cómo es la Deep Web? Pues para empezar, para poder acceder a la Deep Web, necesitamos un navegador específico. Es un navegador que nos permite establecer una conexión cifrada de modo que, en todo momento, nuestra conexión es anónima e indetectable e intraceable. Dentro de la Deep Web, nos encontramos marketplaces, nos encontramos comercios, como sucede en la web normal. Y dentro de esos comercios, nos encontramos con productos típicos del mercado negro, como las armas o las drogas, con productos típicos de cibercrimen, como los servicios de hacking. Tenemos servicios categorizados en oro, plata y platino, tenemos un sistema de ver la reputación de cada vendedor y también tenemos garantía de reembolso. Sí, sí, hay servicios de hacking con garantía de reembolso. ¿Qué podemos encontrar en la Deep Web? Pues un poquito de todo. Podemos encontrar venta de documentación falsa. Un pasaporte francés cuesta 2.199 dólares. Un pack de nueva identidad francesa, que incluye pasaporte, DNI, carnet de conducir y una tarjeta SIM de regalo, estaría costando 3.099 dólares. Tenemos tarjetas de crédito. Pueden ser robadas o pueden ser clonadas. En este caso, podemos encontrar que una tarjeta de crédito con un balance de entre 2.500 y 5.000 dólares estaría costando 110. Por supuesto, tenemos packs ahorro de 5, 10, 15, 20 unidades. También tenemos drogas. Claro, no podían faltar. Uno de los eslogan en una de las tiendas que he estado visitando decía así. Decía, simplemente danos tus coordenadas GPS y te haremos llegar el paquete. Yo no sé qué tipo de mensajería utilizarán, pero desde luego ninguna de las que conocemos. Bueno, también tenemos que se comercializa con cuentas de PayPal y como en el caso de las tarjetas de crédito, es lo mismo. Los precios de las cuentas de PayPal varían en función del balance que tengan. Una cuenta de PayPal con un balance de entre 150 y 349 dólares estaría costando 59. Cuando la compramos, el vendedor no solamente nos da las claves de acceso, sino que además nos da una guía de utilización y nos da un proxy para que podamos acceder y comprar de forma totalmente anónima, sin dejar rastro. Y tenemos también servicios de hacking. Un hacking de una cuenta de correo electrónico, ya sea corporativa o tipo Gmail, está costando unos 200 euros. Un hacking de una cuenta de red social, 500. Un ataque de denegación de servicio para tirar la página web de la competencia estaría costando 1000 euros. Y un hacking de una página web, un defacement, esto es cuando hackean la página de Donald Trump y ponen una foto de Mr. Bean. Eso estaría costando también 1000 euros. Y por supuesto, se vende todo tipo de datos, todo tipo de información. También podemos encontrar herramientas de este tipo. Es una herramienta que nos permite infectar ordenadores y dispositivos por todo internet y luego controlarlos. Es el Black Hole Exploit Kit. Esta herramienta viene con guías explicativas, viene con videotutoriales y viene con soporte técnico. Podemos mandarle un email al delincuente para que nos ayude a configurar la herramienta para un uso delictivo específico. Y por supuesto, el sistema de reputación. Cualquiera que contarte un servicio ilegal, que hay menos que hacerlo con un delincuente bien reputado. En realidad, esto de contratar servicios ilegales en la deep web no dista mucho de preparar un fin de semana romántico por TripAdvisor, al menos en lo que a operativas se refiere. Afortunadamente, también nos encontramos con páginas como esta. Esta es una página de servicios de hacking que ha sido clausurada por el FBI, el Departamento de Justicia, el Departamento de Migración, la Europol y la Eurojust. La Eurojust es el organismo europeo que se encarga de reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros. Vale, pero ¿cómo lo paramos? Y digo cómo lo paramos porque no vamos a ser capaces de procesarlos y mucho menos de identificarlos. Llegados a este punto, seguramente estaríais esperando la receta. Una receta magistral que combine tres o cuatro o cinco tecnologías de estas que tenemos aquí detrás de una forma totalmente mágica. Y es que vivimos en un mundo tan saturado de tecnología que a menudo nos perdemos en los cómos y se nos olvida que las mejores respuestas suelen venir de la mano de las mejores preguntas. Se nos ha olvidado hacernos preguntas del tipo ¿por qué y para qué? ¿Por qué? Porque esto del cibercrimen es un problema que nos atañe a todos y a todo. ¿Para qué? Para que no vuelva a sucederle a ninguno de nosotros. Para que no vuelva a sucederle a ninguna de nuestras empresas. ¿Cómo? Siendo abiertos y colaborativos. Tenemos que compartir la información. Si no lo hacemos, nos convertimos, sin saberlo, en parte del problema. Volviendo a la definición de hacker, una mente inquieta multidisciplinar, esto está muy relacionado con la curiosidad. Y existen importantes estudios que relacionan la curiosidad con la capacidad para ser feliz. Nos vamos apagando cuando dejamos de sorprendernos con el mundo que nos rodea, cuando dejamos de mirarlo con la capacidad de asombro de un niño. Pocas cosas son tan inherentes a la especie humana como lo es la curiosidad. La misma que evolución tras evolución nos ha traído hasta donde estamos hoy. Por eso estoy convencido de que seguiremos evolucionando y de que juntos seremos capaces de encontrarle soluciones al problema del cibercrimen y de ponerle freno. Y estoy convencido por dos motivos. Uno, porque lo dice el Sun Tzu, el libro del arte de la guerra, que dice que cualquiera que tenga forma puede ser definido y que cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. Y dos, porque vosotros, y vosotros también, y los que estáis al fondo, y yo, todos somos mentes inquietas multidisciplinares. Todos somos hackers. Muchas gracias. Gracias.